Ya sea a través del reporte al 911 o de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Desafortunadamente, en muchos de estos casos nos hemos enterado por las redes sociales y por los medios de comunicación y no por reportes ante esta autoridad. No estamos en contra de las publicaciones en estos medios alternos, de hecho, son importantes para nosotros. Pero el tiempo que se dedica a hacer este tipo de difusión en redes sociales nos resta a las autoridades la oportunidad de reaccionar en mayor conflicto. Queremos compartirles que cuando conocimos el primer caso de robo en un restaurante se tomaron las características del vehículo de los probables responsables. A través de la Policía Municipal hablamos con varios representantes de los negocios que están cercanos a la zona del Campestre y nos dieron información de vehículos que circulaban de manera sospechosa. Comentarles que el pasado 21 de marzo se ubicó uno de estos vehículos, un BMW de color blanco, con tres hombres a bordo. Los tres hombres dijeron ser al Danínez. Uno dijo estar domiciliado en Lomas del Campestre, otro de un moderno y otro ser al mundo del Estado de México. Uno de ellos tenía un parecido físico al hombre que ingresó a un restaurante y presuntamente despojó de su reloj a un comensal, por lo que nos dimos a la tarea de informar a los establecimientos cercanos de la detención de la persona y ninguno mostró interés por presentar alguna denuncia. Los tres hombres fueron detenidos debido a que el vehículo con placas foráneas tenía un reporte de robo. Sin embargo, no hubo ninguna denuncia y lo más preocupante para nosotros, que no existió interés en participar en este caso. Es por esto que reforzamos el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho. Insistimos, está bien que lo publiquen en sus redes sociales y en su WhatsApp. Ya basta de inseguridad, pero también ya basta de quedarnos callados ante la función de un delito. ¡Gracias!